Miren cómo han dejado esta casa. Ahora me tocará limpiarla. ¡Chicote! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero escuchar música. ¿Escuchar música hasta ahora? Pero Chicanda, ¿desde cuándo ya te metes en mis asuntos? Papá y mamá siguen durmiendo y tú quieres venir a meter ruido. Chicanda, mi papá me ha dado autorización de hacer todo lo que yo quiera en esta casa. Escuchar música cuando quiera, comer cuando quiera, irme en clase cuando yo quiera. Mete en tus asuntos y limpia esta casa que se hace tarde. Ya, espera que mamá llegue, ya lo veré. Chicanda. ¿Quién se atreve a poner música pleno a las seis de la mañana? Mamá, ha sido Chicote que ha puesto esa música. ¿Quién? Chicote, tú sí que me vas a volver loca. Chicote, en vez de ir a la cocina, cargar agua, lavar los platos, echar la basura. Lo único que se te ocurre es poner música y comer a esa hora de la mañana. Mamá, mi papá dice que en los días de clase no tengo que hacer ningún trabajo en casa. Solo desayunar y irme a la escuela. Ya estamos con eso de que tu papá dice, tu papá dice y tu papá dice Chicote. Chicote, ¿cuándo te darás cuenta de que no puedes seguir viviendo así? Pero mamá, Chicanda es la mujer de casa, tiene que hacer todos los trabajos. ¡Cállate! ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Eh? Mamá, yo soy un hombre. Yo no puedo trabajar en los días de clase en casa porque llego tarde en la escuela. No puedes trabajar en los días de clase. ¿Y qué hay de Chicanda, eh? ¿Cuándo le dará tiempo de estudiar? Pero mamá, si Chicanda es la mujer de casa, tiene que hacer todos los trabajos de casa. ¡Cállate, Chicote! Ya estás con eso de que la mujer, la mujer y la mujer. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Mamá, mi papá dice que hoy trabajes solo en los sábados. ¡He dicho que te calles! ¡Solo en los sábados! Es lo que yo he dicho. Tu papá dice que trabajes solo en los sábados. Porque solo los sábados puedes comer, ¿no? ¿Qué pasa en esta casa? Pregúntaselo a Chicote. Ríjole. ¿Chicote es tu hijo o es mi rival? Claro que es nuestro hijo. Pero tienes que darte cuenta que este niño no puede seguir creciendo así. Ese niño se levanta a las seis de la mañana. Lo único que se le ocurre es poner la música y desayunar. ¿Ves que eso es normal? ¿Y qué hace Chicanda? Chicanda. Chicanda también tiene derecho de estudiar como él. Chicanda, claro que ha lavado los platos. Pero ella también tiene que preparar para ir a clase. ¡Ah, ah, ah! Quien manda y ordena en esta casa soy yo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Chicante, yo he dicho unas cosas claras. He dicho que por la mañana Chicanda se levanta a las cinco, carga el agua, lava los platos, lava las ropas, me limpia la casa y me prepara el desayuno. ¿Me entiendes? Papá. Sí, mi hijo. Ya me voy a la escuela. Vale, muchacho. Nos vemos. ¿Me entiendes? Chicante. Papá. No sé si me quedo. Cómprate una fanta, ¿vale? ¿Ves? Gracias. ¿Ves cómo le dejas a ese niño? Le dejas mal. Le dejas muy mal. Rejole, lo que he dicho es lo que he dicho. Y he dicho que por la mañana Chicanda se me despierta a las cinco de la madrugada. Me lava los platos, me frega la casa, me lava las ropas y me prepara el desayuno. ¿Y de qué te sirvo yo como mujer? Es que debes darte cuenta que la mujer de hoy no es la mujer de ayer. No, mi boleto. ¿Qué diferencia hay entre la mujer de ayer y la mujer de hoy? Es que la mujer de hoy ya es secretaria, ya es abogada. Eso es lo que engaña. Eso es lo que os engaña. Y yo lo he dicho todo y claro. ¿Vale? Chicanda, límpiame la taza, prepárame todo. Mamá, estoy cansada de que todos los trabajos de esta casa me toquen a mí. Yo también tengo ganas de ir a clase. Siempre estoy llegando tarde, siempre. Ay, mi niña, no sabes cuánto lo lamento. No sabes cuánto me afecta ese problema. Pero, ¿sabes? Parece que tengo una solución. Lo que vamos a hacer ahora, vete en la habitación. Ponte el uniforme y vete a clase. Ya cuando regrese tu padre, yo ya me ocupo de este asunto, ¿vale? ¿Me duele? Sí. Saqué todas esas cosas. Ah, tengo un hambre. Mesa radio, Coca-Cola es encima de la mesa. Tengo un hambre. Ahora sí que quiero preparar el desayuno. Ahora es cuando preparas el desacuado. El desayuno. ¿Pero me vacías o qué? ¿Y chicanda? Chicanda. Se ha ido a clase. Rejole. ¿Dónde está chicanda? La niña se ha ido a clase. La niña se va a clase sin preparar mi desayuno. Pero... ¿Tú desobedeces mis órdenes? Rejole. ¿Tú me quieres demostrar que eres mujer? Pero... Nada de peros. Yo estoy cansado de que tú, tú me trates como un trapo de cocina. Yo te voy a demostrar que yo soy el padre de esta casa. Y como padre de esta casa, yo te invito a que abandones mi casa. Por favor. ¿Por favor de qué? Ahora es cuando sabes que debes pedirme por favor de qué. Rejole. Rejole. Así sois. Yo te voy a demostrar que la mujer no es nada. Yo te voy a demostrar de que según el último censo, a cada hombre le corresponde a siete mujeres. ¿Me entiendes? Yo te lo voy a demostrar. Ahora te invito a que salgas de mi casa. No quiero encontrarte aquí. Te doy un minuto. Por favor. Por favor. Cuando uno se osna, un poco de estar querés demostrar que estás. No te llevas mis maletas. Las compras con mi dinero. Llevas tú esa bolsa y tu bolsita. Vale? Sale de mi casa. Cariño, por favor. No me llames cariño. Yo no soy tu cariño. Sale de mi casa. Verás como mañana traigo a otra. Sale de mi casa. No quiero pegarte. Sale, sale, sale de mi casa. Microbio. ¡Buenos días, profesor! Muy buenos días. Hay que ver que ya me desayunaron para poder desayunar así. Sentaros. Gracias, profe. Como de costumbre, vamos a repasar la lista. Espero que estén todos menos nadie. Teófilo. Teófilo es una B. Estoy, profe. Muy bien. Andrés, preu, vintén. Andrés, preu, vintén. No, de ello, profe. Si nunca viene. Uno viene bien contento de casa y le pone descontento. Ya tiene 11 faltas. ¿Para qué se matriculó? Analfabeto, hinchazo. Analfabeto, hinchazo. ¿No estoy, profe? Estás. Tecua, obono. No está. ¿Cómo va a estar? Pedro, eopi. Estoy, profe. Muy bien. Chicanda, obono, abada. No ha venido. No ha venido. Petra, infono. Petra, infono. Está embarazada. Está embarazada. Sí, sí, sí. ¿Cómo no va a estar embarazada? Alumna de día, señorita de noche. ¿Qué se espera de una mujer igual? Juan Boricó, tropiólogo. Estoy, profe. Muy bien. Pablo Teófilo, templo. Pablo Teófilo, templo. No, profe, estoy. ¿No sabes contestar? Porque tiene hambre. Muy bien. Los demás no están. Vamos a seguir con el tema de hoy. ¿Quién se acuerda de lo último que vimos? ¿De qué hablábamos el último día? ¿Nadie se acuerda? Las, las conjugaciones del verbo. Correcto. Correcto. Sí, sí, sí. Las conjugaciones de los verbos. ¿Quién puede hablarnos sobre los verbos? Un voluntario que hable de los verbos. ¿Por qué yo? Sí. Los verbos son las palabras de Ampán, Ampán, Ampán. Buenos días pronto. Si no faltas, llegas tarde. Si no llegas tarde, faltas. Ah, sentate. ¿Qué se espera de ti? ¿Qué se espera de ti? Una futura madre casa. ¿Así? Y tú, cuando uno no tiene que decir, cuando uno no tiene que hablar, se calla. Cierras este agujero que tienes por boca. Os lo explico. Los verbos. ¿Qué pasa en esta sala? La pizarra sucia. La sala igual. ¿Aquí no hay futuras amas de casa? Que alguien me lo explique, por favor. Ope, son las chicas. Las chicas siempre no limpian la sala. Chicana. Profes, es que cuando les toca a un puere chicos barrer la sala, nunca limpian la sala. Siempre la dejan tan sucia. Miente. 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 Chicana. Dirás a tu futuro marido que te limpie la casa. Dirás a tu futuro esposo que te vaya a la casa. También le dirás que te prepare la comida. Chicana. Salte fuera. Tráeme la escoba. La fregona. Ni se te ocurra olvidar el morador. Fuera, fuera. ¿Qué es la espera de ellos? Así, futuras amas de casa. Cuando ahora, es cuando deben prepararse. Lo siento por vosotros, ¿eh? Porque de mujeres no tenéis. Muy bien. Seguimos con la clase. Decía que el verbo es la parte más importante de una oración. Sin el verbo, la oración se queda sin sentido. Y los verbos tienen tres terminaciones. Los de la primera terminación acaban en A. Segunda terminación, en R. Y la tercera terminación, en I. A partida, tenéis que saber lo que es. Profe, los deteneros están trabajando con la fregona, la escobar y... Todas las dos, todos los esquematizados. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que haces? No, no hay tiempo para estar sin sentido. No, no, no hay tiempo para estar sin sentido. No, no hay tiempo para estar sin sentido. Sigamos. ¿La oración? ¡Ojo! ¿Y tú qué, Chicana? ¿No sales fuera? Profe, es que quería hablar con usted. Mira, es que llevo arrastrando una materia, la materia de matemática desde el primero, y nunca he logrado quitarla. Siempre, siempre que examino, nunca me enseñan las notas, profe. ¿Qué quieres que haga? Soy tu profesor de lengua. Y mi profesor, tu profesor. Además, el profe de matemáticas es tu amigo. Yo podría hablar con él. Eso. Eso es lo que os engaña. Cuando se os dice, no hay que ir el rollo con esos muchachitos, estos criscos. Además, puedes hacer algo para que te ayude. Profe, si no tengo dinero. Mi niña, no se trata de tener dinero. Por eso vosotros os vais con estos criscos que os embarazan y después os abandonan. Yo soy capaz de comprarte hasta un elo morto. Esto, si no tienes teléfono. ¿Tienes teléfono? Y ya ves, los profesores compramos poco, probaremos para algo. Te voy a dar mi tarjeta. Me buscas a las siete, en mi casa. Y con esto, me llamas. ¿De acuerdo? Nos vemos a las siete. ¿Ya? 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 ¿Se has visto el coche? ¿Ya? 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 ¿Hay algo? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ahhh! 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 ¿Qué pasa? ¡Tengo problemas! ¿Qué problemas? Tengo a traer una libertad en el hospital y con tres recetas en la mano no tengo dinero ¡Ayúdamelo! ¡Ayúdamelo por favor! ¡Ayúdamelo por favor! ¿Qué pasa? ¡Ayúdamelo! ¡Señora! ¡Joaquina! ¡Prudencia! ¡Muy alegría vete amiga! ¿Qué te pasa Joaquina? ¿Por qué vas llorando así? Es que tengo a tres niños ingresados en el hospital y con tres recetas en la mano y no tengo dinero ¡No llores cálmate! Mira, tengo mucho trabajo pero ahora te voy a dar una tarjeta para que me busques a las cuatro busquenme y haz de ver qué hago, ¿sí? ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Nos dan cuarenta y siete mil doscientos ¿Cómo? ¡Farenta y siete mil doscientos, señora! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡F grave! ¡Final y seis mil doscientos! ¡Hasta luego! ¿En qué señora? ¿A qué figura? Pues pagaron doscientos南ar a launa ¿Qué? ¡Fincio! ¡¿Doscientos cuantos?! ¡Final y seis mil doscientos! ¡No no no! ¡Tambaos! Yo la voy a solucionar ¿¿Cómo es para abeterminarlo? Es que me tiene que dar mi dinero. Debes saber dónde, dónde descansa el dinero. Buenas tardes. Joaquina, buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo han llegado a los niños? Se mejoran poco a poco. Y ahora el último tose, caca, vomita. O sea, un desastre. Es decir, todos están ya ingresados. Los cuatro. Pero Joaquina, ¿hay algo que me tiene? Recuerdo que era la más inteligente de la sala. ¿Qué pasó? Son vueltas que da la vida. De la más inteligente a la más desgraciada. ¿Sabes? En el segundo trimestre del primer curso de bachillerato, me quedé embarazada de un compañero. No lo dudo, me quería mucho. No trabajaba, estudiaba. Me abandonó. Por miedo a perder sus estudios. Y entonces, empezó mi calvario. Tuve que abandonar los estudios y así, ocupándome del embarazo. Madre mía, qué tragedia. Y tus madres. Me echaron de casa. Pero Joaquina, en esta situación eres hasta cuatro hijos. Y cada uno con un padre diferente. ¿Sabes, amiga? Hoy en día ya no existe ninguna ayuda desinteresada. Los niños estudian. Si no tenemos para comer. Bueno, no he venido a entristecerte toda la tarde. Hablamos de ti, aunque se te ve un día. Ay, Joaquina. Y si te contara que lo mío tampoco ha sido un camión de rosas. ¿Sabes? Yo también me quedé embarazada en cuarto. Con ese embarazo, supe lo que has llamado calvario. Tuve todos los problemas del mundo. El curso siguiente lo tuve que repetir. Pero insistí. Tanto que entre suspensos, aprobados, arrastres, llegué a Pruebo. Hice la madurez. Participé en unos exámenes de oposición. Gané la beca de dirección de empresas. Y aquí no tienes. Ya te veo, pero lo mejor hubiera sido seguir luchando, pese a todas las dificultades como lo has hecho tú. No te preocupes. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo me voy a ocupar de la escolarización de tus niños. Aunque lo más importante es que trabajes. ¿Qué sabes hacer? Bueno. Solo puedo barrer y fregar. En la ciudad de Abad no hay clases para las mujeres. Pero en cualquier momento, se comunica a un militarizar. A ver, tengo algo para barro para ti. Y espero que te decida la verdad. Gracias. Al menos vaya ya mis hijos y hoy ya tendremos que llevar a la beca. Eh, nos vamos. A la próxima. Sí, señora. Me llamaba y aquí estoy. Eh, quiero saber lo que pasó con el salario de mis empleados. Señora, empezamos mal. No sé de qué me hablan. Necesito una explicación de eso. ¿Eso qué es? La nombia. El albañil y el mecánico. Señora, ¿qué albañil y qué mecánico? ¡Llega a los papeles! Y mira lo que hace que no. Ah, ya me acuerdo. Señora, es que estos hombres no vienen al trabajo. Abusan. No frecuentan aquí en la empresa. Uno, fíjate, porque cortan a su niño el pipilini, es motivo de rubio. Fiesta. El otro, si compras un juego de sofá, fiesta. Cállate, Pedro. ¿Quién te puede hacer esas contenidas? ¿Quién? Yo sigo siendo la directora de esa empresa. Y aquí se hace lo que yo quiera, lo que decida y como lo que quiera estamos. Eh, de hecho, mañana te quiero ver aquí con un uniforme a mano. Con todo lo que tenga que ver, como los cuento. Mañana la primera mesura. Lo bastante es que está bien. A propósito, ¿puedo hacer una pregunta? Y hasta mañana, Pedro. Por favor, no, si no. No, chica, ¿qué te pasa? No me salte a esta casa hoy. Chicote, no me haces, eh. No me haces. Sabes que estoy cansada de ti. De mi padre, de mis compañeros, de clase. Esta casa no la voy a limpiar hoy. Voy a decir a mamá que dices que estás cansada de ella. ¡Mamá! ¡Mamá, eh! ¡Mamá! Ven a oír lo que dices de tu vida. ¿Sabes? Chicanda dice que está cansada de ti y de papá. Pregúntala. ¡Oh! Pero, mi niña, ¿por qué? Mamá, estoy cansada de que aquí en casa no se me anime nada. A veces yo también necesito a mí y a mí que a seguir caminando. Pero en esta casa, nada de nada. ¡Oh, mi niña! Para eso soy tu mamá. Cuente conmigo en todo lo que necesitas. Mamá, yo te agradezco ese amor que me tiene. Ese amor lo necesito de mi padre, de mi hermano, de mis compañeros de clase, en fin, de todos los que me rodean. Como te dije antes, para eso soy tu mamá. Cuente conmigo en todo. En todo. Adelante, la puerta está abierta. ¡Hola, chocanda! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Profe! ¡Qué sorpresa! Hola, mi niña. Parece que habéis caído una cualita más en cabalos. ¿Por qué? Es que tenía la autóctima por los suelos y de repente... Aparecieron nosotros. ¿Profe? Sí. ¿Qué es tu problema? No, no, mamá. Claro que sí, sí, sí. No hay ningún problema. Pensábamos que Chicanda está enferma porque lleva un mes sin ir a clase. ¿Que la niña lleva un mes sin ir a clase? Dos semanas. Rijole. ¿Tú sabías que Chicanda llevaba un mes sin ir a clase? Pero Carito. Por favor. No me llames a nadie. ¡No me llames a nadie! No me llames a nadie. ¡Pona el ritmo! Se debe de darme vergüenza, ¿no? ¡Ja me da me vergüenza! Por favor. Por favor. Mi casa es un desastre. La sociedad en que vivo es un caos. Ya no se habla de mi centro. Por eso he decidido dejar los estudios. ¿Qué? No digas tal cosa. Por eso estamos aquí. Para ayudarte a seguir caminando. Chicanda, no siempre encontrarás un camino de rosas. Es verdad. También lo hay de espinas. Pero nosotros no debemos darles ese gusto de vernos abatidos. Porque entonces ellos nos ganarían. Exacto. No debemos dar este gusto absolutamente a nadie. Ustedes padres, disculparme, pero deben ser el gran apoyo de no solamente para Chicanda. Sino de todas las niñas que pasan esta misma situación. Ustedes, compañeros, amigos, deben ser el aire que respira Chicanda cada día. Nosotros, los profesores, maestros, debemos ser el gran tren que les guía a la luz y no al abismo. Los mayores, gobernantes y peces gordos, debemos ser el libro que ellos, las niñas como estas, leen cada día para el bien y no gente que le marchita cada día. Señores, debemos procurar que la escolarización de la niña no sea una utopía, sino una realidad. Pues, educando a una niña, se educa a una mujer. Y educando a una mujer, se educa a toda una nación. Señores, debemos luchar por la escolarización de la niña. ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Lucemos todos por la escolarización de la niña! Gracias por ver el video.